Escorpión, bueno pues hoy vas a andar no solamente arrogante, vas a andar totalmente perfeccionista. Aquí hay que tener mucho cuidado este día, como les dije en el intro del horóscopo. Este día vamos a andar todos diciendo cosas que no deberíamos de decir, se nos va a ser fácil y lo más probable es que nos metamos en problemas si no modulamos lo que decimos. Las palabras que se dicen sin pensar el 99.9 de las veces nos causan problemas y Escorpión este día se va a sentir muy libre de decir lo que le venga en gana. Aquí te recuerdo que esto te mete en demasiados problemas porque te hace parecer como un dictador y tú no quieres eso, supongo, ni en casa, ni en el trabajo, ni con tus amistades. Hay que tener mucho cuidado este día. Tú no eres inteligente, te pasas de inteligente en ocasiones, así que siempre sabes qué es lo que estás diciendo y lo que estás haciendo. Que te arrepientas después de que haces las cosas, eso ya es otra cosa, pero en el momento sabes perfectamente qué haces. Así que muy atento y ahorrese problemas. Hay que confiar más en ti, en lo que tú piensas, en lo que tú haces, en lo que tú dices y menos en los demás, Escorpión, porque hoy te podrías meter en problemas por andar por ahí de confiadote. Vas a traer por ahí algunas preocupaciones relacionadas con dinero. Esto más que preocuparte, trata de ser más precavido. Hay que tener un dinerito extra siempre y no gastar todo lo que ganamos. Tú últimamente, antes de ganar el dinero, ya estás pensando en qué lo vas a gastar. Esto lo debes de controlar porque eso de llegar a fin de mes sin un centavo no es bueno para nadie y a ti te resta bastante seguridad. Por otro lado, mi querido Escorpión, la vida sedentaria te puede pasar factura. Trata de moverte un poquito más, trata de hacer un poquito de ejercicio. No te estoy diciendo que corras un maratón. Simple y sencillamente, tómate aunque sea media hora al día para hacer algo de ejercicio. Necesitas sol, necesitas respirar aire fresco, aire puro. Así es que no te me encierres todos los días. Por último, mi querido Escorpión, en casa, con la familia o la pareja, el día se te va a presentar bastante ligero. Aquí más bien ya va a depender de ti, de tu estado de ánimo y de las ganas que tengas de pelear en casa. Todo va a estar muy tranquilo, así que evita los comentarios, como ya te lo comenté, que sean hirientes, los comentarios que tú de antemano sepas que van a causar algún problema. Hay que guardártelos. Ahora sí que por salud tuya y de tu familia. Pues hasta aquí con tu horóscopo de hoy, Escorpión. Te deseo un día muy agradable, que todo te salga genial. Yo soy Gina Mateos y te doy las gracias por tu tiempo.